Música Ricky, hola Hola ¿Quieres jugar? Sí, estamos aquí en la feria En la feria de Morelia Y vamos a jugar ahorita a los peces ¡Un conejo! Están pescando, ¿verdad, bebé? Sí, ando pescando ¿Cómo está el tiburón? ¡Ay, un tiburón! ¡Y una piedra, Ricky! ¿Ve que también? ¡Un tiburón! ¡Ay, qué tiburón! ¡Ay, qué tiburón! ¡Ay, qué tiburón! ¡Ay, qué tiburón! Ahí están los premios ¡Ahí están los premios! ¡Ahí están los premios! ¡Se me va a caer, se me va a caer! ¿A qué vinimos a ver? ¿Cómo es este? ¡Séganme a tus zapatillas, Miranda! ¡Séganme a tus zapatillas, Miranda! ¡Y el lado, como siempre, es el lado más participativo, ¿eh, ahí van? ¡Ay, está bien con la dieta, porque ¿cuántos grupos hay en este lado? ¡Tú, los dedos, 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 los dedos. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Gracias! 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 ¡Soy un aplauso fuerte, Miranda! ¡Gracias! ¡Soy un aplauso fuerte, Miranda! Algo pelado Estamos viendo a B7 raza Saludantes desde Morelia Desde la Expo Fines de Morelia Agárrate, dale Agárrate Ven con las dos manos Agárrate con las dos manos Espérate Ahí viene Ricky Ricky Hola Bebe Hola 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 Ahorita Hola 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 Hola